Y le dije, Señor Jesús, si tú quisieras algo de mí esta noche, ¿qué tú me pedirías? Nada más fue preguntarle. Y cuando le pregunté, ella me dijo, que te humilles. Y yo me quedé así como que, pero ves si estoy humillado. Apenas Daniel supo. El edicto había sido firmado. Porque al rey le agradó. Pero el rey ni siquiera lo examinó, sino que, imagínense si el Dios iba a ser él. Ese delirio de grandeza del que sufren todos los seres humanos. A veces creemos que somos humildes y tiene que el Señor hablarnos de humildad para descubrir que como que no somos tan humildes como parece. Yo esto lo he contado muchas veces y no me da pena. Porque alguien me preguntó, Manuel, ¿y no le da pena? No, ¿por qué? Si me diera pena no lo contara. En la presencia del Señor alguna de esas noches, de esas noches hermosas en las que uno se goza en él y no le pide nada. Sino que cuando uno está así gozándose en él, uno está como dándole gracia, ¿verdad? Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Y yo estaba ahí como tan feliz en su presencia y estaba tan feliz que se me ocurrió la gran idea de levantar mis manos en señal de entrega. Porque cuando uno levanta las manos, eso es señal de entrega. Y le dije, Señor Jesús, si tú quisieras algo de mí esta noche, ¿qué tú me pedirías? Nada más fue preguntarle. Y cuando le pregunté, ella me dijo, que te humilles. Y yo me quedé así como que, pero ves si estoy humillado. Es más, tenía mis días que no me sentía tan entregado. ¿Cómo así que me humille? Si estoy humillado. Y Dios me habló al corazón y me dijo, Jorge Luis, con la humildad que tienes, lo que quiero hacer no me alcanza. Necesito que te humilles más. Bájate más. Humíllate más. Ríndete, ríndete. Pero Señor, no entiendo, explícame. Jorge Luis, desaparécete tú para poder aparecer yo. Los servidores de Juan fueron donde Juan le dieron. Mi Señor, allá hay uno que se llama Jesús. Y toda la gente se va tras Él. Te van a dejar solo, mi Señor. Y Juan dijo, es necesario. Que Él crezca. Y que yo me humille. Porque ese. Es tan grande y tan poderoso. Que no soy capaz. De desatarle una correa de su calzado. Y ese, ese. Dice la biografía de Él en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre. Se hizo siervo. Ese, ese. Que no somos dignos de desatar su calzado. Ese. Siendo Dios, se hizo hombre. Y estando, siendo hombre, se hizo siervo. Y en esa condición de siervo. Se humilló hasta lo sumo. Y un día le dijo a los suyos. Aprendan de mí que soy manso. Y humilde. Pero no de boca, sino de corazón. Yo quedé anonadado. Con lo que el Señor me estaba diciendo. Créame que yo estaba convencido de que era humilde. Y fue cuando entendí una canción que escuché. Que dice algo así como. Este es el tiempo de prepararse. Porque voy a tomarte con mi gloria y poder. Por eso tengo que santificarte. Tengo que restaurarte para que me puedas ver. Muy pronto vengo por ti. Porque se ha cumplido el tiempo. De que te unas a mí. En las bodas del Cordero. Es tiempo de despertar. Y levantarte de ahí. Para que puedas ganar. A muchas almas para mí. Y una de las expresiones de la canción. Dice algo así como. No es amando al mundo. Es amándome a mí. ¿Por qué te aferras a este mundo? Y te olvidas de mí. No le sirvas al hombre. Ven y sírveme a mí. No les hables de ti. Ven y anúnciame a mí. Ven y anúnciame a mí. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de él. Alguien que lo alabe. Alguien que lo alaba. No es amando al mundo. Es amándome a mí. ¿Por qué te aferras a este mundo? Y te olvidas de mí. No le sirvas al hombre. Ven y sírveme a mí. No les hables de ti. No les hables de ti. No les hables de ti. Ven y anúnciame a mí. No les hables de ti. Gracias por ver el video